Hola, te saluda Joannis O'Chart, especialista en mercadeo digital. Y en este video quiero hablarte sobre 8 errores que debes evitar como Social Media Manager. Como siempre, comparto contenido que se basa en mi experiencia. Y estos son errores que he cometido en mi negocio, pero aprendí las lecciones. Y también son errores que he visto que cometen otros Social Media Managers. Número 1. No estar preparado. Ser Social Media Manager es una oportunidad real de negocio. Muchas personas viven de esto, pero tienes que saber hacer las cosas bien. Es algo que repito mucho, pero la realidad es que me topo con personas que no están haciendo las cosas bien. Y esto nos afecta a todos. Porque un negocio que no tenga resultados se convierte en un dueño de negocio que deja de creer en las redes sociales. Por eso es importante estar preparado para que tu cliente tenga los mejores resultados y así quiera seguir contratándote. Número 2. No son ejemplos de lo que ofrecen. No puedes ir a una reunión con un prospecto y decirle que necesite una página de negocio en Facebook. Y cuando este te busque en Facebook, encuentre una página abandonada. Porque tengo que decirte que te buscarán. Y tienes que tener una plataforma de mercadeo digital que esté lista para esa búsqueda y que termine de vender tus servicios cuando ellos la vean. Número 3. No identificar el cliente ideal con el que quieren trabajar. Todos los negocios necesitan social media, pero tú como social media manager no quieres trabajar con todos los negocios. Necesitas identificar tu cliente ideal. Ese negocio que tú entiendes, conoces su cliente ideal y para el cual vas a saber crear estrategias efectivas. Lo peor que uno puede hacer como social media manager es comenzar a trabajar con un negocio que uno no entiende o que no nos gusta solo por el dinero. Porque si no lo entiendes, podemos decir que puedes aprender. Pero si no te gusta, se te hará difícil crear y publicar contenido que brinde resultados. Trabaja en identificar tu cliente ideal. Número 4. No escuchar a los prospectos en las reuniones. No solucionarle el problema que tienen. Hay muchos servicios que puedes ofrecer como social media manager, pero en una reunión con un prospecto, enfócate en ofrecer lo que ellos necesitan. Y para lograr esto, lo primero que debes hacer es escuchar al prospecto. Hazle las preguntas claves para saber qué han hecho en las redes sociales, qué no les ha funcionado y lo que esperan lograr. De esta forma vas a poder ofrecerles un paquete de servicio para lograr lo que ellos quieren para solucionarles un problema. Claro, le vas a hacer sugerencias de lo que recomiendas, pero un error que debes evitar es llegar a una reunión y comenzar a hablar de las maravillas que pueden lograr en las redes sociales sin saber qué es lo que ese prospecto está buscando. Número 5. Cobrar los servicios por hora. Yo recomiendo a mis estudiantes cobrar sus servicios por paquetes o proyectos y no por hora. Si cobras a tus clientes por hora, estás limitando la cantidad de dinero que puedes ganar. Como social media manager, debes de cobrarle a tus clientes por el valor que brinda tu trabajo al ayudarlos a ganar clientes a través de las redes sociales en vez del tiempo que te toma hacer ese trabajo. Valor versus hora. ¿Por qué no cobrar por hora? A. Tú nunca sabes cuánto exactamente te va a tomar realizar un trabajo porque hay muchas variables. B. Si dices a tu cliente que el trabajo te va a tomar 5 horas y realmente lo haces en 2, pues vas a perder dinero. B. Porque tengo que decirte que al principio crear una estrategia te puede tomar 5 horas, pero luego que dominas crearlas, las puedes tener listas en 1 hora. Entonces, el costo de la estrategia baja, pero el valor que recibe el cliente es el mismo. B. Cobrar tus servicios en paquetes o proyectos te brinda la oportunidad de ganar más y ahorrar tiempo. En Aprende Social Media nosotros te enseñamos nuestros paquetes para que puedas crear los tuyos. Todos los paquetes incluyen un pago inicial por la creación y configuración y luego una mensualidad. B. Número 6. No tener un acuerdo de confidencialidad y un contrato de servicio. B. Aprendí que necesitaba estas dos cosas de la peor forma. B. Cuando vas a una reunión a presentar tus servicios como Social Media Manager, puede ser, si eres como yo, que mientras hablas con el prospecto se te ocurren ideas maravillosas que quieres compartir buscando que te contraten. B. Entonces, te puede pasar, como me pasó a mí una vez, que hablé y hablé y hablé y había una persona anotando todo. B. Entonces, cuando salí de la reunión, la persona le dijo a mi prospecto, ¿eso lo puedo hacer yo? Y no me contrataron. B. Claro, no pudieron hacerlo, pero tomaron mis ideas. B. ¿Cómo puedes evitar que tomen tus ideas? B. Firmando un contrato de confidencialidad tan pronto llegas a la reunión. B. Esto protege al prospecto y a tus ideas. B. El segundo contrato es uno de servicios. B. Un contrato de servicio que explica cuándo comienza tu trabajo, cuándo termina, en qué horario se pueden comunicar contigo, quién es el responsable del contenido, cuánto deben pagarte mensualmente, qué día deben pagarte y qué sucede si te pagan tarde, entre otras cosas. B. Mi abogado me preparó un contrato que cubre todas las bases de mi negocio B. Porque un día, un cliente que me pagaba bien decidió dejar de contratarme a través de un email, diciéndome que habían eliminado el presupuesto de social media. B. Cuando hablo con mi abogada, lo primero que me preguntó fue, ¿cuándo termine el contrato? B. Y mi respuesta fue, no tenía uno. B. Simplemente había ido a una reunión, ofrecí mis servicios, me dijeron que sí, y por los pasados 18 meses me estaban pagando. Y entonces, con un email me dijeron que ya no querían contratarme. Luego aprendí que con un contrato tienen que decirme que ya no quieren mis servicios por lo menos con dos meses adelantados, que aunque no quita la molestia de perder al cliente, te da tiempo para prepararte y sustituirlo. B. Y de esta forma, no te pasa como a mí, que de la noche a la mañana perdí un buen cliente. B. Número 7. No ofrecer servicios adicionales para aumentar los ingresos. B. En este negocio siempre hay algo nuevo que ofrecer. B. Nuevas estrategias, nuevas herramientas. B. Y muchos social media managers se olvidan de ofrecerle servicios adicionales a sus clientes. B. Por ejemplo, yo tengo un cliente al cual yo le brindé un entrenamiento de manejo de redes sociales a su empleada. B. Entonces, en agosto, le llamé para ofrecerle una estrategia con los Facebook chatbots. B. Una estrategia que yo sabía iba a ser de beneficio para su negocio. B. Nos reunimos, le expliqué el nuevo servicio y me contrató para que creara la estrategia y entrenara a su empleada. B. Por esto facturamos $1,997 dólares. B. Analiza qué clientes tienes y qué puedes ofrecerle. B. Número 8. Creer que el negocio es social media. B. Esto es algo que siempre explico en mi programa Aprende Social Media. B. Como social media manager vas a ofrecer servicios de manejo de medios sociales. B. Tu trabajo será crear la estrategia de mercadeo, crear contenido, brindar servicio al cliente, hacer concursos, entre otras cosas. B. Pero eso es una parte del negocio. B. Tu negocio de medios sociales incluye otras cosas y a esto nosotros le llamamos el negocio del negocio. B. ¿Qué es? B. Cómo mercadear tu negocio, cómo conseguir clientes, qué hacer en las reuniones, qué propuestas entregar, los reportes con resultados, cómo subcontratar, cómo negociar para que acepten tus precios, entre otras cosas. B. Ese es el negocio del negocio y nosotros lo explicamos muy bien en Aprende Social Media. B. Estos son ocho errores que yo cometí cuando comencé mi negocio y que aún me encuentro social media managers que los cometen. B. Pero no los social media managers de Aprende Social Media. B. Quiero decirte que nuestro programa Aprende Social Media está abierto para un nuevo grupo. B. En este programa te enseño cómo crear y crecer tu negocio de manejo de medios sociales. B. Comparto contigo mi experiencia, lo que hice para tener mi negocio y lo que hago con mis clientes para que tú puedas hacerlo con los tuyos. B. Conocerás en detalle los servicios y las estrategias que ofrezco y cómo los trabajo con mis clientes. B. Adicional, me tienes a mí como mentora y coach en el proceso para que no cometas errores. B. Puedes conocer los detalles del programa en aprendesocialmedia.com B. Si te gustó este video, dale like y compártelo con otros en tus perfiles sociales. B. Y si tienes alguna pregunta sobre cómo comenzar como social media manager, puedes dejarla en los comentarios. B. Bye, bye.